El conductor de un vehículo que se movilizaba por el sector de la calle Primera Sur con carrera 16, Glorieta, del barrio Los Ángeles, sufrió el estallido de la llanta de su automotor, al parecer luego de pasar por uno de los huecos que hay en la vía. El conductor que sufrió afectación en su vehículo este miércoles 12 de octubre, hizo un video donde narra lo ocurrido. La Jara de Buga, octubre 12 de 2022, sobre las 7 y 57 de la mañana, transito en mi vehículo, camioneta Mazda CX-30, ingreso a este hueco que tiene por lo menos unos 18 o 20 centímetros de profundidad, me estalla la llanta de mi vehículo delantera, como se evidencia está parqueado en la parte del Samán, un ingreso allá a Los Ángeles, es un vehículo nuevo y que no considero justo tenga que asumir costos después de pagar mis impuestos con reposición de llantas. Ante lo sucedido, son muchas las preguntas que se hacen los usuarios de esta vía, de la calle Primera Sur, con carrera 16 de ingreso y salida para los barrios Los Ángeles, Santa Rita y para el occidente del municipio. Y según algunos testigos, el caso ocurrido este miércoles se suma a otros tantos sucedidos por la misma situación. Hay que recordar que tanto el alcalde de los bugueños como el secretario de Obras Públicas han manifestado que este sector está programado para pavimentación bajo la modalidad de topi. Uy, le han brotado lo a Isa, CNC Noticias Buja.